Nos encontramos acá en la escuela de la familia agrícola número 2, el Sanjón, con las estudiantes Florencia Quintana y Antonella López. Soy profesora de industrialización de productos rurales en cuarto año segunda división y con las chicas llevamos a cabo el proyecto en feria de ciencia, conservarte tu rentabilidad con sabor natural. El proyecto fue presentado en instancia institucional, pasamos a instancia regional y fuimos las únicas representantes de la región 4B. Pasamos a la instancia nacional y estuvimos la semana pasada en Tecnópolis, sigue representando a nuestra institución, a nuestra región y a nuestra provincia. Bueno, nuestros objetivos son fomentar y aplicar los procesos de industrialización de productos rurales primarios de la zona y también valorar las producciones familiares, ya que con el tiempo se va perdiendo todas esas costumbres y también generar e innovar alternativas de trabajo para los estudiantes, familia y comunidad a partir de la transformación de la materia prima. Estuvieron en Tecnópolis, ¿cómo pudieron vivenciar esos momentos? La verdad en principio fue muy lindo todo lo que vivimos allá, exponer, mostrar también lo que es la escuela, a lo que queremos llegar con nuestro proyecto. También conocimos lugares estando allá, conocimos el puente de la mujer, después también el jardín japonés, lugares a lo que la profe nos llevó a conocer, así que nuestra experiencia fue muy linda estando allá, esos siete días en total que estuvimos. Si nos pueden ayudar en lo que sea, cosas de cocina, por ahí en sus casas pueden tener repasadores, delantales o que no usen, todas esas cosas son de gran ayuda porque en nuestra sala de industria básicamente no contamos con nada. Puntones, vasijas, cucharones, todo lo que sea para cocina, licuadoras, ollas, tablas, todo lo que incluye tener en una cocina y en una sala también porque nos falta la instalación del agua, cerámica, todas esas cuestiones, básicamente no tenemos nada. Estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Quitilipi, aquí en el paraje El Sanjón, como lo había dicho la profe.